Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anuncia la incorporación de Gerardo Esquivel al cuerpo técnico de Nacho Ambriz. La etapa del entrenador mexicano Ignacio Ambriz en el club Santos Laguna no ha sido buena. Tan solo en esta apertura 2024 se encuentra en la posición 15 de la tabla general con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Es por ello que la directiva ha tomado la decisión de traer a uno de sus hombres de confianza para que se sume a su cuerpo técnico. Tomando en cuenta que Luis Pérez dejó a la institución en días pasados debido a que seguiría con Efraín Juárez a dirigir al Atlético Nacional de Colombia. Se trata del auxiliar técnico Gerardo Esquivel, quien se sumó ya al cuerpo técnico de Nacho Ambriz, con quien ya ha trabajado en su etapa en América. Apertura 2015 a Apertura 2016, Necaxa Apertura 2017 a Clausura 2018 y León Apertura 2018 y Clausura 2021. Así lo detalló el club en un comunicado. Club Santos Laguna informa la incorporación de Gerardo Esquivel Burrón como auxiliar técnico del primer equipo. Gerardo, nacido el 13 de enero de 1966 en Ciudad de México, cuenta con amplia experiencia en el fútbol mexicano, formando parte de cuerpos técnicos en diferentes clubes tanto de la Liga MX como de la Liga de Expansión MX, así como a nivel juvenil en las categorías Sub-19 y Sub-16, señaló el equipo. Por otro lado, los equipos que han cubierto la regla de menores en la Liga MX Apertura 2024. La regla de menores de la Liga MX ya tiene a los dos primeros equipos que cumplieron los minutos requeridos, que exige el reglamento para esta nueva temporada en el fútbol mexicano. 2024-2025, para la apertura 2024, Pachuca y Santos Laguna ya superaron incluso los minutos de la regla de menores con 1.349 minutos y 1.266 al reglamento por 1.284.8 minutos acumulados y 1.265.2 minutos al reglamento. De manera respectiva y después de seis jornadas, ambos equipos utilizaron a 12 jugadores que sumaron para la regla de menores, aunque cabe recordar que los guerreros incluso cuentan con un partido de más tras adelantar su compromiso de la jornada 8 ante Xolos. Por su parte, estos son los 12 jugadores que Santos Laguna utilizó para cumplir con la regla de menores. Jordan Carrello, 82.6 minutos. Santiago Navea, 65.2 minutos. Diego Medina, 95.2 minutos. Héctor Holguín, 18 minutos. Luis Gutiérrez, 85.6 minutos. Salvador Mariscal, 270.6 minutos. Luis Alejandro Vega, 25.6 minutos. Santiago Muñoz, 120.8 minutos. Emanuel Echeverría, 253.8 minutos. Tajiel Jiménez, 93 minutos. Jonathan Pérez, 173 minutos. Luis Ángel Gómez, 1 minuto. Los equipos que están muy cerca de cumplir con la regla de menores en la Liga MX Apertura 2024 son Chivas y Necaxa, el primero con 179.6 minutos por cumplir, por 273 minutos que le faltan a los rayos, y con 8 y 11 jugadores utilizados de manera respectiva. Por último, Harold Preciado responde a críticas por video compartido en donde llama mediocres a Santistas. Harold Preciado, delantero de Santos, se encuentra nuevamente en el centro de una polémica con la afición del club lagunero. Desde marzo, el jugador colombiano no ha visto acción en las canchas debido a una suspensión por presunto dopaje. Sin embargo, su reciente actividad en redes sociales ha causado un revuelo considerable entre los seguidores del equipo. La controversia surgió cuando Preciado compartió en sus redes sociales un video publicado por el usuario OnTimeBilly en la plataforma Instagram. En el clip se invita al delantero a dejar al Santos Laguna, refiriéndose a los jugadores del equipo como una bola de mediocres. El video muestra algunos de los mejores goles de Preciado, tanto con la camiseta de Santos como con la del Deportivo Cali, y hace un llamado a que el jugador regrese al club colombiano, donde es considerado un ídolo. Ante la creciente controversia, Harold Preciado utilizó su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para pronunciarse al respecto. En su mensaje, el delantero expresó, ¿Por qué quieren generar siempre controversia? Es un video normal, pero ustedes buscando polémica, Dios los bendiga. Con esta declaración, Preciado intentó minimizar la situación, sugiriendo que el video no tenía intenciones maliciosas, y que las reacciones negativas eran producto de una búsqueda de conflicto por parte de los críticos. Este no es el primer incidente, hace unas semanas también fue objeto de controversia, tras publicar un video en el que recordaba uno de sus goles, con la camiseta de Santos Laguna. Acompañado de un mensaje que insinuaba que en ocasiones le tocaba resolver solo, ese tipo de declaraciones y acciones han generado dudas entre la afición, sobre la relación que podría tener con los que de momento son sus ex compañeros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo, ¿Qué te parecieron? Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!